En rueda de prensa, encabezada por Alberto Uribe, el actual regidor Luis Gómez Rodríguez anunció su incorporación al proyecto de Morena en Tlajomolco después de abandonar las filas del PRI. Uribe Camacho le dio la bienvenida a Morena, a Luis Gómez. Dijo que le da gusto que lo acompañe en su equipo, que le da gusto que esté ahí y que eso habla de la calidad de liderazgo que tiene el empresario tlajomolquense. El PRI en Tlajomolco se queda sin nada. El PRI en Tlajomolco se suma a un proyecto, se suma a una visión que no tiene que ver con mi persona necesariamente y a la vez sí, tiene que ver con una visión que tenemos para construir nuestro país, para defender a nuestro municipio, para que sigamos siendo vanguardia. Me da mucho gusto que su equipo venga a respaldarlo, me da mucho gusto que estén aquí. Eso habla de la calidad de liderazgo que tiene Luis Gómez y que tienen todos ustedes. Me siento muy honrado. Es el momento de defender a Tlajomolco. Por eso, cuando contendimos Luis Gómez y yo por la presidencia municipal, él fue mi contendiente. Fue un contendiente que jugó siempre de frente, que en los debates se portó como un caballero. Tengo la total seguridad que nuestro movimiento va a ganar Tlajomolco. Y hoy lo que afirmo como un señor de Tlajomolco. Me lo sé porque Tlajomolco tiene dignidad, porque nos gusta que nos respeten, porque hay un partido que cree que la ciudadanía le otorgó un cheque en blanco. Y así no es la democracia, así no es Tlajomolco. Pero no es un regreso como un motín. Esa es la diferencia de lo que está pasando ahorita. Ahorita, en mi ausencia, la presidencia de Tlajomolco que tanto hemos cuidado se va a convertir en la casa de campaña de un partido político. Y eso yo nunca le hubiera permitido siendo presidente, porque yo soy un verdadero demócrata y porque no se va de que las instituciones públicas desvíen recursos públicos para ninguna campaña. Uribe habló del trabajo que ha desarrollado Tlajomolco en conjunto con Luis Gómez. Afirmó que hoy es el momento de defender este municipio. Habló del proceso de campaña donde Luis fue candidato del PRI y dijo que al inicio de la administración le pidió que se quitaran los colores y trabajaran por el bien de la gente. Luis Gómez dijo que tomó una decisión de principios al abandonar el PRI y que a partir de hoy tendrá representación en su persona en el Pleno del Ayuntamiento de Tlajomolco dijo que a partir de la siguiente sesión se convertirá en el primer regidor de Morena de este municipio con un enorme compromiso, pero sobre todo de un gusto de participar dentro de este proyecto. Con él afirmó que llegan 43 liderazgos seccionales de Tlajomolco además de una base de cientos de simpatizantes que se suman a la causa del Movimiento Regeneración Nacional. Cuando Beto, Beto que es presidente y le tengo el respeto primeramente me decía cuando entramos a la administración Luis, fuera colores, vamos por la gente, vamos a servir y esa fue la principal doctrina que Alberto Uribe y Luis Gómez emprendieron ninguna sesión en contra. ¿Saben por qué? Porque todo fue en beneficio de la gente y eso es lo más importante, cuando hay congresia, cuando hay dignidad y este proyecto es por dignidad. Alberto Uribe tuvo una decisión hace 25 días aproximadamente de sumarse a un proyecto por dignidad, por congresia y porque sabemos que es el mejor proyecto para el Estado, para el municipio y para la nación. Al final, Alberto Uribe Camacho afirmó que de nueva cuenta regresará después de ganar la elección del 1 de julio a Tlajomolco para terminar su periodo constitucional como presidente municipal.